Tener un convenio con una de las universidades más prestigiosas no solamente del Perú, sino fundamentalmente de América Latina por su antigüedad, por su robustez, por su solidez, por su ética. Para nosotros dentro del Espacio Europeo de Educación Superior es un valor añadido muy importante. Estamos en momentos de la internacionalización, de programas de movilidad, de transferencia del conocimiento, que nos ayuda a enfrentar una economía y un mundo global. La cooperación internacional en desarrollar programas de movilidad no solamente de estudiantes, sino también de profesores que puedan contribuir a ambos lados del Atlántico al desarrollo de sus propias sociedades. Por otro lugar, también en cuanto a la transferencia del conocimiento, que nos ayude a realizar programas de investigación conjuntos y que podamos compartir, en este caso, esas experiencias académicas e investigadoras. Y en tercer lugar, el crear la posibilidad de las dobles titulaciones. Dentro de un mundo donde, en el caso de Europa, caminamos ya a un horizonte llamado 2030, que va a implicar una intermedicación de los planes de estudio, de tal forma que integramos grandes núcleos de universidades que permiten la progresión de estudiantes y el caminar de una universidad a otra. ¡Gracias!